qué tal cómo están bienvenidos a marta susana psicoterapia recuerden recuerde que si le interesa el tema y si le interesa el canal entonces le pone el dedito a suscribirse y somos uno más y para mí es muy importante ya tenemos más de 100.000 suscriptores quieren llegar a los 200 solamente con usted lo voy a lograr vamos a tocar un tema muy interesante hoy que a los 60 ya uno es un estúpido pues disculpe el término pero las cosas son así no entiendes qué te pasa se te olvida todo este ya me dijiste eso cuántas veces me lo vas a repetir y así y así estamos escuchando todo el tiempo lo mismo ok la juventud de hoy cree que todos nosotros que sobrepasamos los 50 en adelante entonces estamos somos como idiotas no o sea que no que no entendemos nada que somos de aquí lo que ellos no saben es que en la época nuestra lo que nos enseñaban era a pensar y ahora solo les enseñan a utilizar los aparatitos pero no a pensar o sea ya para pensar hay que tener una familia muy especial una familia que a su vez piense y entonces le enseñan a los hijos a pensar sino nos vamos a la practicidad de hoy en día todo en los aparatos apretó un botoncito y ahí tengo la respuesta mi cerebro cero en la época nuestra antes de los 50 entonces ahí sí había que pensar había que buscar había que encontrar entonces yo no me acuerdo realmente que me hayan contado que la abuela de mi amiga o mi misma abuela se hayan vuelto locos o se hayan olvidado mi abuela me contaba historias fascinantes a los 95 años historia fascinante que me tenía a mí con el ojo cuadrado fíjense que el director de la universidad de washington y también varias universidades se han unido ahora voy a especificar quiénes son para probar y comprobar y escribir y hacer famoso este comentario de que a partir de los 60 a los 80 es cuando mayor plenitud tiene el cerebro humano si no 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 he tomado nada ni me he fumado nada estoy hablando de lo que esta gente ha manifestado en su momento para corroborar este tipo de expresión y de conocimiento me llegó este artículo lo quiero comentar con ustedes yo no soy científico ni soy médico para poder avalar pero si lo quiero comentar con usted porque lo ha escrito gente que tiene esa capacidad que han investigado deben haber investigado por años para poder decir esto que han dicho entonces tenemos por ejemplo el profesor monchi uri de la universidad de montreal que dice que después de los 60 el cerebro escoge el camino que requiere menos energía elimina lo superfluo y escoge los conceptos más correctos para eliminar problemas después de los 60 por qué por qué será esto vamos a hacer un pequeño recuento de esto porque cuando uno es joven utiliza un hemisferio mental para solucionar problemas prácticos y otro hemisferio mente acá para solucionar problemas emocionales sentimentales emotivos de arte de pensamiento de talento cada lado se ocupa de una cosa diferente entonces cuando uno es joven ocupa el hemisferio que realmente en ese momento le presenta el problema y uno lo tiene que utilizar a partir de los 60 se ha probado por estos científicos que no son ellos solos debe haber 100 científicos estudiando lo mismo se ha probado que cuando uno pasa esa edad empieza a funcionar a la par los dos hemisferios con lo cual quito todo lo que me sobra lo que no necesito para solucionar el problema lo hago en la mitad de tiempo de lo que hace un joven que va y busca y de rebusca y una punta y la otra punta yo no ya voy directamente al grano a lo que tengo que solucionar y así rápidamente lo solucionar fíjese que suena como sumamente lógico como para decir sí yo creo que tienen problemas que tienen razón en solucionar así el problema entonces es más armonioso el cerebro a partir de esa edad y es más creativo y entonces por lo mismo se pueden resolver problemas mucho más complejos si uno utiliza la parte emocional del cerebro y la parte práctica del cerebro y que se eso sería la conjunción solucionar una zona que es la práctica y una zona que es la emocional voy a conjuntar las dos porque quiero celebrar esta fecha porque en este lugar voy a poner un ejemplo cualquiera voy a solucionar voy a festejar un cumpleaños de alguien entonces tengo que unir los dos hemisferios porque porque ese alguien es la parte motiva es lo que yo quiero es lo que quiero quedar bien le quiero dar una sorpresa y la otra parte es donde lo voy a hacer porque no tengo el dinero suficiente para hacer la gran fiesta para tirar manteca al techo como se dice pero quiero mucho a la persona mire cómo están unidos los dos hemisferios la parte emocional la parte práctica entonces una persona grande de edad de edad de los 60 en adelante lo va a pensar rápido iba a decir ok lo que me interesa es que nos reunamos es que estemos juntos es regalarle un bonito pastel de cumpleaños y estemos reunidos para su para su estreno de año un año nuevo que va a estrenar eso es lo que me interesa un joven dice no no yo me meto a con yo voy a contratar el mejor salón y cómo lo vas a pagar a no sé a no sé cómo lo voy a pagar pero es la persona que yo quiero entonces me endeudo pero rápido y lindo y después veo cómo le hago el grande no va a hacer eso fíjese cómo poniendo los ejemplos nos damos cuenta de cómo el cerebro está manejándose de un lado al otro es increíble sabe lo que dicen que a los 70 años a los 70 años el punto álgido del cerebro en la punta del cerebro más importante trabaja con su total rendimiento a los 70 años claro usted voltea y se mató sana si conocieras a mi vecino de 70 años no sabe ni dónde está sentado está todo el día acurrucado frente a la televisión y le digo una cosa y al otro día no se acuerda lo que le dije sí sí lo entiendo perfectamente y le voy a explicar por qué pero no significa que ese señor tuvo la posibilidad de tener su cerebro en la cumbre a los 70 años fíjense saben por qué por qué se da aumenta la mielina del cerebro que facilita la concentración de neuronas o sea qué pasa porque acá hay un gravísimo problema el alzheimer también se produce por el exceso de mielina entonces hay que tener muchísimo cuidado si yo tengo esta cantidad de mielina que aumenta en mi cerebro para que las neuronas que vayan a salir se puedan comunicar más fácilmente si yo tengo exceso de esa mielina entonces estoy cubriendo la comunicación que tienen todos los pelitos para que usted me entienda esta es la neurona esta pero tiene unas acciones unos como pelitos que se comunican con otros pelitos donde están las otras neuronas la neurona con neurona no se comunica tiene esta comunicación como eléctrica así se mueven los pelitos para comunicarse esos pelitos necesitan mielina para comunicarse pero si la mielina es en exceso es una gelatina entonces voy a gelenatizar voy a llenar de gelatina todas las puntas de estos pelitos y ya no se van a poder comunicar ya no eso es el alzaico cómo se produce lo que se ha descubierto hasta ahora el exceso de azúcar cuidado con el exceso de azúcar después de los 50 años hay que tener muchísimo cuidado porque parece que el azúcar es el gran precursor de esta cantidad de mielina así que vámonos con cuidado usted ya sabe que los viejitos lo que más quieren es carbohidratos y azúcar entonces comen los pasteles llenos de azúcar con harina carbohidratos veneno puro si usted quiere quitarse la abuela de encima pues regálele todos los pasteles que quiera y dele todos los dulces que se le ocurran porque es la manera que se va a ir más rápido o por lo menos va a enloquecer va a tener demencia porque es completamente anti vida el azúcar después de terminada edad ni le hablo de los refrescos y de todo eso pero para que tengamos claro ojo porque la mielina es un arma de doble filo puede provocar el alzheimer si es en exceso o puede crecer para facilitar la comunicación de neuronas si yo la hago crecer porque el cerebro no será rápido ahí sí no tenemos punto de discusión el cerebro a los 60 años no puede tener la rapidez que tiene a los 20 30 40 50 no hacemos lo mismo pero mucho más lento y cuando uno hace las cosas más lentas le salen mejor o sea hay un dicho de napoleón creo que dijo vísteme despacio porque estoy muy apurado entonces era una manera de decir llévatelo con calma porque necesito que lo hagas bien porque no me puedes volver a vestir otra vez entonces fíjense cómo está ese asunto es increíble como uno dice pero los que conozco están todos acabados y se olvidan de las cosas y no entienden y quién sabe qué sí pero el trabajo mental es algo que tenemos que ejercitar más cuando tenemos esa edad la gente dice es que hago crucigramas pero uno hace crucigramas que no está mal está perfecto que haga crucigramas pero uno hace crucigramas con el material que ya tiene archivado pero si yo le digo a usted que a los 70 años se ponga a estudiar chino y no es china claro o japonés o esperanto o latín o qué sé yo italiano inglés el que sea que usted no tenga idea de cómo es el idioma entonces sí yo estoy creando nuevas neuronas y así que cuando yo estudiaba porque estudié la carrera dos veces la segunda para actualizarme y la segunda vez la estudié a los 60 años a los 60 años me metí a la universidad para estudiar la carrera y la y la estudié perfectamente sin ningún problema al principio con un terror de que no iba a tener memoria las historias que se crea la gente no iba a tener memoria no iba a recordar la gente era muy joven y sabe que no pasó nada de eso nada de eso fundamentalmente y no porque yo fuera muy inteligente no simplemente porque mis compañeros no lo eran porque no están actualizados porque no leen y en la época nuestra nuestros padres nos obligaban a leer a cultivar una vez por semana mi padre decía platícame el libro que leíste y él controlaba la lectura que yo tenía entonces al principio lectura para jovencitos para niños después era para más grandecitos y después más entonces era una costumbre el leer un libro hacer una sinopsis del libro dígame quién hace eso quién acceso entonces llegó a la conclusión que voy a tomar una carrera de psicología y muchos de los que estaban ahí no sabían quién era el padre del psicoanálisis cómo estudiar una carrera que no sé quién es el padre del psicoanálisis eso pasaba eso lo viví yo en la universidad que yo estudié y no es una universidad patito es una buena universidad pero el público era ese los estudiantes eran eso así que si usted se quedó con la idea de querer estudiar después de los 60 no lo piense dos veces métase no va a ser tan rápida no no va a entregar las cosas en 10 minutos pero lo va a ser mucho mejor que los que tienen 20 créamelo ya lo viví ya lo pasé para que se dé una idea de lo que estoy hablando pero qué pasa cuando uno dice bueno y como como lo conservo bueno la pérdida de memoria se debe en gran parte al exceso de información fíjese esto que nosotros hoy consideramos que es una maravilla la tecnología y todo lo demás si no se sabe usar es una carga de información que el cerebro no puede soportar no lo puede soportar a mí me ha pasado porque yo siempre me pongo de ejemplo para que usted vea que ya lo viví lo que estoy hablando me pasó una vez que me puse a ver cosas de tiktok claro tiktok también le manda a usted lo que sabe que a usted le gusta entonces cuando usted le pone a una conferencia el like cuando usted le pone a una ropa bonita de moda el like cuando usted quita todo lo que es chisme y todo lo que no le importa o gente grosera o mal vestida o lo que sea entonces no le manda tiktok ese material le manda lo que a usted le interesa bueno entonces yo me siento a ver tiktok y todos los mensajes de los griegos y romanos y la historia de la humanidad y lo que usted quiera y cuando me doy cuenta yo llevaba dos horas sentada escuchando todo lo que me decía esto dice dios cuando me he dado cuenta yo que pasaron dos horas habían pasado dos horas y me quedo corta porque hay gente que se pasa cuatro horas sentado en eso o sea tiene un tiene algo que lo hace adictivo aún tenga mucho cuidado con eso póngase un horario y póngase un tiempo diga voy a estar 10 minutos 15 minutos 20 porque este no da para tanto no da para tanto por eso lo atrofiamos por eso como tiene tal cantidad de información entonces el cerebro desecha la mayoría pero lo que desecha también va lo que nos interesa y entonces es cuando decimos es que no me acuerdo es que no sé es que no lo tengo es que ahora me acuerdo es que demasiada información demasiada información le pido por favor que haga un recuerdo de sus a sus los abuelos de sus amigos de si era gente que realmente estaba mediados con tu fleta no claro que no le digo era gente grande que tenía una gran memoria una gran disposición trabajaba perfectamente a menos que estuviera enferma ahora es el problema gente que ya está enferma los cincuenta y tantos años que ya no sabe ni para dónde va por exceso de estrés por exceso de información entonces tengan mucho cuidado con los aparatos como los usa son maravillosos si uno lo sabe usar es un extraordinario adelanto si uno lo sabe usar como ahora yo tengo mi propio canal cuando yo fui empleada 50 años de un canal de televisión porque me pagaban porque el canal era de ellos ahora el canal es mío yo se lo compro a una empresa es mío lo disfruto con una empresa la empresa no me va a cobrar al contrario me va a pagar si yo tengo anunciantes entonces fíjese cómo cómo es bueno cuando uno lo sabe usar ahora cualquiera puede tener un canal de televisión cualquiera ahora hay que tener seguidores es otro punto entonces la pérdida de memoria se debe completamente a este exceso de información tenga lo presente y que los jóvenes utilizan un hemisferio y utilizan los dos cuando uno tiene más de 60 años claro que el joven utiliza este lo utiliza utiliza los dos pero no juntos nosotros a nuestra edad los utilizamos juntos las capacidades no desaparecen esto de que se mueren las hormonas las neuronas es mentira las neuronas desaparecen si usted no las usa se van usted no las usa no las ejercita se van entonces por favor esto no existe úsela y sal un idioma es maravilloso para que el cerebro esté brillante aunque le cueste tres días o diez meses decir buenos días en japonés no no es no es la velocidad lo que cuenta esta edad es la intensidad es lo que podemos hacer con tranquilidad porque a lo mejor el chavo que lo hace en una semana a los tres meses se olvidó usted no se va a olvidar porque usted lo va a hacer con tranquilidad yo tengo un libro que compré hace muchos años y se llama de de desmond morris el libro de las edades y es sorprendente este libro que debe estar actualizado ahora por supuesto como tiene edades hasta los 98 años hasta los 100 años a los 100 años y habla por ejemplo de a ver a ver algo bueno esta mujer tiene estel winwood dice que a los 100 años esta mujer fue una escritora brillante 100 años y tiene toda la historia de ella como lo logra aquí habla de la gente will finix son por ejemplo futbolista británico dice que sufrió un percance cuando le estaban festejando sus 100 años en su pierna pero que el el peloteo hasta los 80 y tantos años yo tengo aquí a los 83 por abrir cualquier cosa agatha christie que le hacen ella inventa descubre una plus marca profesional a los 83 años una mujer que la difusión más de 100 millones de ejemplares vendió agatha christie y así mi caso que siguió pintando a los 90 años o sea este libro habla de los años de la vida y la gente hasta qué edad puede seguir siendo terriblemente fructífera y tener una mente sino brillante una mente clara en lo que necesitamos cuál es el enemigo de esto necesitamos claro dormir bien comer bien o sea olvídese de las harinas de la sal y del azúcar quítelo de su menú por favor hacer ejercicio no significa que usted va a levantar pesa de 300 kilos camine camine cuatro veces por semana hagas una caminada por fuera si tiene la posibilidad de un gimnasio no deje de hacerlo tenga la edad que tenga yo voy como religioso al gimnasio porque sé que es la vida misma o sea el dejar de ser ejercicio es matarme lo sé perfectamente hobbies mantenerse activo salga con amigas haga reuniones invítela a tomar un té no sé qué el peor enemigo cuando uno pasó los 60 años es el aburrimiento y el aislamiento usted está muerto en vida entonces si el cerebro dice tranquilo no me esfuerzo me siento a la televisión y me paso si veo las telenovelas los anuncios los chimes ocho horas frente a la televisión a ver que cuidado con eso cuidado con eso porque usted no necesita viendo la televisión no elabora nada si lee un libro es completamente diferente si aprende un idioma es completamente diferente y no vaya a vivir con sus hijos no viva sola en la medida que puede o viva con una amiga o viva con una pareja porque no porque no este tampoco envejece este no no tiene por qué casarse ni tiene por qué vivir con una persona pero sí puede tener una ilusión de amor eso nos mantiene jóvenes toda la vida les mando el súper beso felicidades adiós